qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos en farming simulator y es que estamos a punto ya de cosechar estos dos terrenos que es el 14 y el 15 chequenlos estamos aquí en el 14 y el 15 déjense los muestro estos dos y esos tienen patatas este 14 y este 15 ya los compramos y acabamos de cosechar el 14 y vamos casi a la mitad del 15 la verdad es que es un trabajo bastante tedioso amigos y tenemos este nuevo dlc de grimy es muy buen dlc es muy buen dlc solamente el tema de las patatas casi no tienen no tiene un buen rango de trabajo casi la mayoría trabajan en una distancia de un metro ahorita estamos juntando todos los surcos que nos está dejando aquella máquina de arriba se las voy a mostrar esta es la cosechadora estamos aquí un john deer viejito pero poderoso miren y las va haciendo un surco pues yo digo que va a muy buena velocidad pero solamente que es surco por surco y pues mostramos este ford que ya no se le ve ni el modelo es un 8630 chip tuner entonces pues vamos a juntarlas amigos vamos a juntar las patatas ya estamos bastantes bastante empolvados vamos a 10 kilómetros por hora les digo que es muy muy tardado al final de cuentas si vale la pena porque pues rentar la cosechadora que tiene su propia tolva híjole rentarla cuesta más de 30 mil dólares y pues no tenemos mucho dinero por eso preferimos rentar estos dos equipos acabamos de comprar este tractor tenemos otro john deer son tractores muy muy poderosos esta serie ford me encantó es una de mis favoritas y por algo de mi favorita eh por la potencia por el sonido por el diseño cuadrado que tiene este diseño hace unos siguieres era simple y sencillamente lo más poderoso que había y pues así andamos amigos recogiendo quiero que sepan que la tolva de esta de esta cosechadora es muy muy pequeña es muy muy pequeña y pues nos vamos a tardar un poco eh si nos vamos a tardar bastante porque es demasiado lo que lo que hay de de papas esto es lo bueno eh que los cerdos pues se comen todo vamos a ver cuánto les dura estos dos parcelas de de patatas a carajo vámonos ya se llenó y pues vamos a llevarlo de este lado miren nada más como anda este tractor ni la marca se le ve ya verdad vale vamos a descargar por este lado vamos a extender el tubo ah carajo no no me digas que ya se llenó híjole ya se llenó amigos pues vámonos lo que vamos a hacer es llevarlo aquí al al 24 y 23 el 3, 24 y 26 verdad 24, 25 y 26 corrido a ver y por donde nos vamos carajo por donde nos vamos es hasta el 15 verdad por el 15 ahora se puede moverlo acá a ver vámonos por el 15 y creo que aquí está el entronque parece que duramos más pero no la verdad es que está muy corto por aquí así que vamos a tomar este camino tan recoveco es como para pura camioneta 4x4 llevamos 90 mil litros ya de patatas hicimos unas modificaciones no sé si ya las alcanzaron a ver pero como vendimos el terreno 8 vamos a tratar de juntar dinero para poder comprarlo este para la cosecha obviamente aquí vamos bien aquí vamos bien ah pues como les comentaba hicimos varios unos cambios pequeños no fueron muy grandes son cambios que realmente necesitaba ya la granja un ejemplo es este pues el depósito de las de las remolachas de las de las papas y pusimos un silo aquí para las patatas también cambiamos este silo que se nos iba a quedar muy muy corto se descarga por aquí ni por el otro lado a ver ah es por aquí a ver aquí me echo un reversa listo ahí está y en lo que este está nos vamos a ir directamente al otro este este también ya está lleno este fue prácticamente lo que salió del terreno 14 de este que estamos harando ya traemos la sembradora y todo así es que pues ahorita mismo yo creo que se va a parar vamos a ver como nos va de tiempo miren John D. andan en friega ahora bien nos pasamos así verdad pero como esta es tiene llantas grandes por aquí nos vamos a bajar pero está peligroso cargados y bajándonos por ahí es una belleza este camión rural me encanta yo creo que es el vehículo de transporte que más me gusta me gusta como se escucha su mano acá abajo va metiendo la velocidad miren ya vieron super curioso míralo lleva casi 60 mil litros vamos a ver si ya se descargó el FLD vamos a darle este poquito para allá un poco para adelante nada más a carajo ya me hice bolas y vamos a descargar vamos a comprar un display amigos para tener la información más más a la mano este aquí este este es el bueno a ver ¿cuánto llevamos? 149 mil litros es un montón y pues nos vamos siguiendo con este amigos vámonos lo vamos a acomodar de este lado para que ya quede listo primero vamos a que descargue la la cosechadora para esta miren nada más y pues vamos a seguir amigos porque es bastante es bastante lo que vamos a aprovechar el día de hoy amigos pues ya estamos en la parte final híjole si supieran todo lo que me tardé amigos fue muy muy tedioso este video es que si era un montón de de patatas otras veces me apoyo con el ayudante contrato un ayudante pero aquí no se puede contratar aquí tengo que hacerlo yo y la verdad si si nos tardamos pero están super bien estas máquinas porque no cuestan caro para los cerdos pues las remolachas son muy importantes y pues aquí podemos ir llevando poco a poco terrenos pequeños los podemos ir cosechando y vamos a tener que darle de comer a los cerdos así que vale la pena este tipo de máquinas ya saben que cosechar remolachas la verdad si nos lleva mucho tiempo y pues ya lleve el otro perdón el otro el otro tortón el ural este lleva 30 mil litros y el otro creo que me lo lleve con 59 vamos a ver en total cuanto resultó de esta de esta parcela de este terreno acá en mi pueblo les llamamos parcela díganme aquí en los comentarios como les dicen allá en su tierra y si vamos bien si si vamos bien y pues la verdad ya se me acaba de terminar la preocupación los cerdos de verdad comen exageradamente pero si nos están dando buen rendimiento próximamente voy a hacer un video de pues de venderlos porque tiene una velocidad de reproducción muy muy rápida amigos si no mal recuerdo habíamos comprado creo que 100 si compramos 100 exactitos ya me acordé y ya van ahorita les voy a mostrar para que vean las estadísticas para que vean como va esta onda a ver me va a atorbar este verdad carajo esto lo vamos a dejar aquí apagamos y nos vamos directamente al FLD miren ya estaba ahí así va por déjenme hecho bien reversa ahora si y en lo que se descarga vamos viendo aquí tenemos 212 van o sea que van a ser como 242 más o menos 240 242 mil litros si no me equivoco eso es lo que va a ser y nos falta también la remolacha azucarera pues a darle amigos no queda otra más que tener que cosechar la remolacha azucarera que si la vamos a necesitar aquí miren 239 mil litros y pues dejen cheque checo los cerdos porque nos traen bien asados amigos miren tenemos híjole se los juro teníamos 100 ya tenemos 95 y 91 186 más 2 188 más 4 202 híjole se reproducen bastante rápido y miren las estadísticas ya les hace falta paja les hace falta agua se los juro que se llevan muchísimo forraje estos cerdos bueno amigos pues eso fue todo les agradezco su tiempo y atención que sigan pasando un excelente día hasta luego